¿Qué es lo que se ha pasado en el Padre? Gracias a Dios la fe que Dios nos da nos hace saber que tenemos un intercesor en el cielo, alguien que nos cuidará más incluso de lo que hacía allá en esta tierra que era tanto. Es una mezcla de dos sentimientos aparentemente contradictorios, pero que en el fondo son muy comunes en las personas. Ante una persona que se quiere mucho, pero si se tiene fe se siente pena, tristeza, pero una tristeza que en el fondo es compatible con la serenidad, incluso con la alegría. Ya sabéis que se llevó a la clínica, al campus biomédico, el lunes, no ayer sino el lunes anterior, porque se encontraba muy débil y el médico aconsejó que se fuera allí. Entonces se pensó, y era una infección leve, se trató muy bien, porque realmente en el campus lo han tratado maravillosamente bien, tanto desde el punto de vista profesional como humano, con un cariño grande. El tratamiento de los antibióticos, por lo que yo puedo entender, fue muy bien, pero luego eso iba acompañado con una insuficiencia respiratoria muy fuerte, no debida propiamente a la infección, sino que era un poco paralela, de tal manera que luego esa es la que se ha acelerado. Entonces ya antes de ayer empezó a estar ya peor, muy sereno, pero con una respiración más dificultosa. Ayer, él mismo pidió que yo le diera la insuficiencia a los enfermos, ese día y ayer por la tarde, ya al final de la tarde, pensando que no, si sabíamos, teníamos conciencia de que estaba la situación grave, pero que no era una cosa inminente, también porque el padre contestaba las preguntas y se notaba cansado, respirando con dificultad, pero como antes. Y entonces allí se quedó, como estaba previsto, don Vicente de Castro, para pasar la noche con él. Entonces, don José Andrés y yo nos vinimos aquí, estuvimos cenando rápidamente y terminamos de cenar, nos llamaron, que estaba muriéndose. Entonces nos vinimos rápidamente para allá. Don Vicente le dio la solución, yo se la había dado ya antes también. Y según cuenta don Vicente, pues fue un tránsito muy sereno, con mucha paz. Gracias a Dios, porque este tipo de insuficiencias respiratorias, si se prolongan, suelen producir unas agonías muy duras. Gracias a Dios, esto se lo aborró el Señor. Precisamente, ayer, era la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que tiene pues también, para todos, para él, completamente, el recuerdo de una romería, de una peregrinación que hizo San José María, a esa invocación mariana en México. Y concretamente le preguntamos ayer, que teníamos allí una imagen de la Virgen de Guadalupe cerca, en la adivinación, le preguntamos si quería que se la acercásemos para contemplarla, y nos dijo, no, no hace falta, porque por una parte no la veo bien, pero además ya la veo en el interior siempre. Bueno, la cosa más así evidente es que ha estado durante tantísimos años viviendo con dos santos, con San José María y con el Beato Álvaro. Entonces eso le ha dejado también una impronta en su formación, en su espíritu, muy fuerte, que se manifiesta, por una parte, en el empeño de fidelidad grande, de ser muy fiel al espíritu del Opus Dei, recibido directísimamente de la fuente, con una fidelidad, por otra parte, que nunca la he entendido, como no es una simple repetición, sino que es también un empeño en mantener invariable el fundamento, la sustancia, y luego en lo que es mudable, pues acomodarse, en el modo de hacer las cosas, etc., manteniendo siempre el espíritu intocable, ¿no? Y esa es una fidelidad, una mente que ha tenido constantemente, ¿no? Otro aspecto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en estos años es su capacidad de querer a la gente, completamente de estar muy a la mano de las personas que, incluso cuando se encuentran improvisos, improvisados, cómo se detenía, preguntaba, se interesaba. También él tenía una gran capacidad de transmitir ideas, de dar consejos, y nunca era un escuchar, sino que siempre se sentía involucrado con la gente, ¿no? Por cariño, realmente, ¿no? Es una cosa bastante que a mí siempre me ha llamado la atención, y nunca tenía prisa para estar con las personas. Es que la obra, lo que yo le digo, es para servir a la Iglesia, ¿eh? O sea, que no, todo lo que es fidelidad, es fidelidad de Iglesia, unión con el Papa, sintonía con todo lo que es Iglesia, eso es permanente siempre, ¿no? Y prueba de eso también es el interés que ha tenido siempre, ya antes, y sobre todo cuando ha sido los 22 años que ha sido prelado, de comunión, ¿no? De trato, de unión con cantidad de obispos, cantidad de cardenales, por sentirse realmente parte de ese cuerpo episcopal y unión con todos. El mejor sufragio, aparte, lógicamente, de la misa, que es el sufragio fundamental, y la oración, también el mismo trabajo y la vida ordinaria ofrecida en sufragio, también lo que esperaba en el cielo, que le ayudemos para que su dato haya más santo.